hola amigos pues nos encontramos en lo que son las cascadas del chiflón vean ustedes que bonito para venir a visitar a conocer así es que acompáñenme un saludo Gracias. 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 De las cascadas del Chiflón, lo importante a destacar es que casi no se asolea mucho porque caminamos bajo los árboles. En estos senderos vean ahí cómo están los árboles y pues da muy poco el sol. Así es que, aunque hace calor, pero sí no nos llega directo el sol. Así es que pueden venir y disfrutar un día así en familia y muy rico para caminar. Y ahora sí que se pueden meter a bañar y también pues llegar hasta el velo de novia, que está increíble la verdad. Así es que sigamos conociendo un poquito de lo que es las cascadas del Chiflón. Vean ahí las familias que están ahora sí que haciendo lo que son sus carnitas asadas. Vamos a llegar aquí es, bueno por aquí se entra o por aquí se sale, pero vamos a ver aquí donde están vendiendo lo que son los cocos, el agua de coco naturalito. Y además también probar lo que es el agua de caña. Vamos a probar para ver si se les antoja. Hola, quiero un agua de caña, un jugo de caña. Sí, ajá, denme uno. Sí, hielito, sí, natural. ¿Naturalito? Ajá. Vamos a ver. Les recuerdo que estamos en lo que son las cascadas del Chiflón. A ver, miren, 20 pesitos, un rico, un rico agua o jugo de caña, perdón. Vean nada más. Se les antoja. Miren, juguito de caña. Guau, qué rico. Bueno, pues, amigos, les recuerdo que estas son las cascadas del Chiflón. Cuando visites Chiapas no te puedes perder estos hermosos lugares. Gracias.